Les explico un poco cómo surge este panel, yo les comentaba el día de ayer que recibimos un gran, gran número de propuestas para este encuentro y las propuestas que nos enviaron algunas de las participantes que están aquí nos parecieron, nos pareció que se podían unir a un formato de un panel, porque podíamos reflejar algo de lo que nos estaba platicando Poli, algo de lo que nos platicó también Amalia, sobre el uso de materiales foráneos en una tradición y cómo estos se van transformando y cómo van evolucionando y cambiando los trajes. Y entonces con esa idea en mente partimos para presentar este panel que llamamos Indumentaria Tradicional, Innovación y Diseño y con ello vamos a presentar tres situaciones en concreto, y un ejemplo de innovación. Entonces tenemos en el panel a Diana Rodríguez, ella viene de la Universidad Veracruzana y nos va a hablar de un caso en Ixhuatancillo, en Veracruz. También tenemos a Paola Pérez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y nos va a hablar de la región de los Altos de Chiapas. Después está con nosotros Marta González, de la Universidad Veracruzana, su compañera de investigación Diana Mejía, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como Ení Fernández, no pudieron acompañarnos. Y también escucharemos a Susana Santi, Sana Rosa González y Veronique Teceró, del Camino de los Altos, que están ubicados en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y empezamos con Diana Rodríguez. Primero vamos a escuchar una síntesis muy breve de cada uno de los temas y vamos a ir viendo cómo va escalando la situación del diseño a nivel muy local, a nivel regional, a nivel casi internacional y después estos cambios mucho más allá de lo internacional, me atrevería a decir con el Camino de los Altos. Te escuchamos, Diana. Buenas tardes, Isguerlancillo, Veracruz, es un municipio que está al norte de Orizaba. Este lugar, las mujeres se dedican al comercio, son comerciantes, tanto de textiles, plantas, juguetes que van a la Ciudad de México a comprarlos y los distribuyen a lo largo de todo el país. Ellos ya tienen unas redes de comercio muy especializadas. Yo lo que estoy trabajando con ellas es el proceso que se está dando de cambio, ya que la indumentaria de las mujeres mayores es como la imagen que tenemos aquí. Esa es la Virgen de la Asunción, es su santa patrona del municipio de Isguerlancillo. Y como vemos, bueno, esta imagen la tomé recientemente pasando la feria, la blusa que utilizan es manufacturada con productos nuevos, es satín, encajes y listones. Y la valleta, que es el enredo que usan negro, también es una tela comercial que le llaman casimir, también es usado para hacer pantalones de hombres. La parte inferior que sobresale de la valleta es un fondo que las mujeres de Isguerlancillo tejen con hilo omega, que es un hilo igual muy reciente. El fondo es de cuatro, dos metros, ellas lo tejen, eligen distintos tipos de bordado para hacerlo. Bueno, el traje por el cual se está cambiando es el que tiene la niña ahí en esa imagen, ya las niñas las están vistiendo de esta manera. El corte de tela para hacer el vestido es de cuatro a cinco metros, es una tela nueva que ellas le llaman We Pure. Esta tela muchas veces es traída de Guatemala y la compran en rollos. Yo les pregunté durante la práctica de campo que hice en el mes de junio, que cómo saben que es de Guatemala y me dicen que los rollos de tela vienen en yardas, no vienen en metros. Entonces, como muchas de ellas ya ejercen el comercio exterior, fuera del país, juntan una mujer, compra un rollo de tela y ese lo utiliza para distribuirlo con toda su familia. De ahí se hacen los pequeños vestidos para niñas, adolescentes y mujeres de menos de cincuenta años, que es con las que se está dando este proceso. El vestido, si se dan cuenta, es acompañado de un reboso. El suéter, lo que usan para cubrirse, porque esta zona es muy húmeda, es una sudadera, como las que vemos en las ciudades, de pants, se la ponen encima y el calzado son sandalias de plástico. Pero lo que más ha cambiado, o sea, la blusa sigue siendo la misma que utilizan las mujeres mayores, el fondo igual, nada más lo que cambia es el vestido. El vestido, las telas, los precios oscilan entre cuatrocientos cincuenta pesos, la más económica, hasta los dos mil quinientos, la más brillosa. Se lleva cuatro metros. Bueno, esta es una joven del municipio, ella se llama Fabiola Rojas y ella no utiliza la ropa cotidianamente, todos los días, la utiliza en los días de fiesta. Allá las bodas, por lo usual, bodas, quince años, celebraciones grandes como mayordomías, las duran cinco días, entonces durante estos cinco días, las jovencitas utilizan esa indumentaria. Lo que me dicen es que la utilizan nada más en momentos de celebraciones, por lo mismo de que se desgastan, como llevan lentejuela o las telas llevan hilo muy brilloso, a la hora de lavarlas, sufre degradación o se ponen más percudidas las telas. Entonces, la reservan especialmente para los días de fiesta. Esta es una mujer mayor, se llama María Nicolasa, ella sigue utilizando lo que es valleta. Para amarrarse la valleta alrededor de la cintura, utilizan un lienzo igual de cinco metros, matizado y brillante. Bueno, el motivo que me llevó a realizar la investigación del tema del cambio de identidad étnica, porque se están apropiando de otra, es conocer la imbricación que hay entre la vestimenta y la identidad. Cada etnia se identifica a través de aspectos diversos de la vida cotidiana. La construcción de la identidad es reafirmada mediante la vestimenta de las mujeres y en Izhuatláncillo se debe a un proceso de migración, debido a que muchas de ellas son comerciantes y tienen que trasladarse a otros lugares para vender productos. Irse a vender a otros estados, hace que ellas lleven su vestimenta tradicional. Muchas de ellas no los cambian, a pesar de que llegan a vender, para ellas es más fácil utilizar su vestimenta tradicional, porque las representa. Y me dicen muchas de ellas que se sienten orgullosas de que les digan, ay, tú vienes de Izhuatláncillo, por lo mismo de que ya las ubican. Ahí tenemos a otra de mis informantes tejiendo lo que es el fondo. Hay muchos diseños, si gustas cambiarlo. Ah, ya no, esa ya es la última. Bueno, no se envió, pero yo anduve recopilando los diseños, tanto en los fondos que tienen ellas, como en papelerías de allá, que ya los tienen ubicados y hay más de 300 diseños, que ellas bordan esos diseños, los comparten entre ellas. Como dice, llega uno, un diseño se pone de moda, todas lo quieren y entonces hay alguna que les enseña a tejer y que se distribuyen. Claro que las mujeres mayores no están de acuerdo, las que usan todavía galleta, porque me dicen, bueno, es que el tejido se debe de hacer en casa, no debe de ser visto ante los demás. Y ya las jóvenes dicen, están esperando el camión, están en la iglesia, están en la calle y para ocupar su tiempo se ponen a tejer. Y para ellas el fondo, para las mujeres mayores es algo muy íntimo, o sea que no debe de salir o ser visto por los hombres. Ahorita lo que se está haciendo en el municipio para promoverlo, como viene la feria del 2 de febrero, se han hecho concursos para motivar a las mujeres a que sigan tejiendolo, porque si no lo tejen, se puede comprar un encaje y anexarlo abajo del fondo. Pero muchas me dicen, no, lo que luce más es el tejido y la figura que se hace. Entonces, a través de la feria esta del 2 de febrero, vamos a proponer un concurso para ver que se elaboren, motivar a las mujeres más que nada a seguir elaborando el encaje. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Diana. Y así como vimos este caso, donde es una identidad local, en una zona muy, muy puntual de Veracruz, vamos a escuchar ahora a Paola, que nos va a hablar de la región de los Altos de Chiapas. Bueno, buenas tardes. Yo hice un análisis del desarrollo de la creatividad y la innovación en la indumentaria tradicional sinacanteca, que es el municipio de Sinacantan, en los Altos de Chiapas, en específico del huipil. Entonces, bueno, desde la época prohispánica, esta es una imagen de la señora Choc, con un huipil muy elaborado. El oficio textil ha sido primordialmente relevante dentro de las sociedades tradicionales. En aquella época se elaboraban atavios ricos en diseño e iconografía, como podemos ver, para uso exclusivo de las clases gobernantes, sobre todo. A partir de la conquista española, se da como una reorganización social, que implicó una serie de modificaciones en los trajes, y sobre todo en la blusa, digamos que cayó como un poco en desuso, estas indumentarias tan suntuosas que se veían. En el caso específico del municipio de Sinacantan, la prenda que perduró, es una prenda muy conocida, desde esa época hasta casi la primera mitad del siglo XX, fue el huipil ceremonial, utilizado por las mujeres en las uniones matrimoniales. Está hecho en tres lienzos, tejidos en telar de cintura con hilo de algodón blanco, incluso hay unos que lo hacían de hilo de lana, que bueno, la lana fue introducida por los españoles en la región, sobre todo en la zona de San Juan Chamula, bueno, tiene pues decorado con pluma. Una versión más corta y más sencilla de este huipil, se usaba, bueno, a través de… se usaba como una blusa para uso diario, pero más sencilla, igual echa en el telar de cintura, en tres lienzos, pero sin estos decorados, muy bonitos, más o menos a través de la cultura material y de la historia oral, yo he visto que es básicamente en este… que serían como cuatro siglos, que no se modificó para nada esta prenda de uso diario y es justamente por ahí de los cincuenta que empieza a haber como una innovación en esta prenda. Y yo hago como… lo asocio pues como eventos que se llevaron a cabo tanto en Sinacantán como en la zona de los Altos de Chepas. Yo ubico tres hitos importantes en ese momento que coinciden con esta revolución de innovaciones dentro de la prenda. Digamos que el primero, el primer hito que yo localizo es más o menos entre 1951 y 1963, hay como toda esta interés por el INE, la fundación del primer centro coordinador en la zona y el INE empieza como a hacer actividades en los sectores de educación, de la agricultura, de salud, con el fin de elevar el nivel económico y social de las comunidades indígenas. En este periodo justamente es cuando se comenzaron a utilizar las telas sintéticas para la confección de los huipiles, quedando un poco en desuso estas prendas que se hacían en telar de cintura, entonces ahí se introduce las telas de material sintético y un poco siguen reproduciendo lo tradicional, haciéndoles un bordado como donde se hacen las uniones de los bienes. Hay otro momento dentro del municipio de Sinacantan, que es a principios de los 70's, proliferó la floricultura de invernadero, comenzó la comercialización de flores en gran escala a las ciudades como el Distrito Federal y Yucatán. Entonces, en este periodo los huipiles inacantecos comenzaron a llenarse de flores bordadas con hilo comercial de distintos colores, con técnicas como el punto de cruz o de relleno, que fueron sacados de revistas especializadas e incorporadas de manera simétrica asimétrica en los lienzos, son así, es un ejemplo, que usan patrones y ese es punto de cruz. Y bueno, el tercer hito es con el levantamiento zapatista, pues han tenido como distintos procesos de influencia en muchos aspectos de la vida de las comunidades, comunidades, pero sobre todo hubo como mucha tensión en los medios y muchas personas de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, como que voltearon la mirada a esa zona y entonces empezó un intercambio comercial muy grande entre comercial y como mucha afluencia de personas que llegaron como a la zona, incluso desde mucho antes del 94. Entonces, justamente es ahí cuando empieza como una revolución muy grande en el color, en la incorporación de nuevos patrones o diseños dentro de la confección y el decorado de las piezas. Ahora las telas son de otros colores, en lila, en azul y aves, prácticamente año con año van cambiando, es casi un poco difícil como de seguir los patrones de moda de las inacantecas ahora. Y bueno, ya para… yo como… a manera de dejarlo en el panel de discusión, digo que con estos recientes fenómenos globales, la reflexión que yo dejo para este panel de discusión es justamente pensar si estas innovaciones son y siguen siendo parte de la tradición de las comunidades. Yo pensaría que sí, que existe una resignificación y una revalorización a partir de la apropiación de estos elementos por parte de las mujeres y de la comunidad inacanteca en general. Gracias, Paula. En un momento más volvemos a tocar el tema de los saltos y mientras pasamos, damos la palabra a Marta. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, esta ponencia fue hecha en conjunto entre la doctora Diana Mejía de la Universidad Veracruzana y una servidora, Marta González de la Universidad Michoacana. En esta presentación queremos discutir un poco la resignificación de elementos del sistema de moda occidental para el caso de la indumentaria tradicional purépecha. Se basa en trabajo de campo etnográfico y en un análisis a partir de la semiótica y del sistema de moda. Bueno, aquí podemos ver en esta fotografía que es de la comunidad de Comachuen, Michoacán, el traje tradicional. Entonces, podríamos decir que el traje tradicional purépecha consta de más o menos seis piezas, que serían el guanengo, el equivalente al huipil, más o menos mesoamericano, la enagua o la enagua blanca, que es una prenda interior, el rollo, que es digamos como el enredo o la falda, el delantal y el reboso. En algunas otras comunidades usan otra prenda llamada saco, pero en las tres comunidades que yo estoy abordando para este panel solamente se usa guanengo. Estas comunidades son de la región de la meseta purépecha, que bueno, ayer en el cartel de Patricia, de Patricia vimos y pueden acercarse un poco más si quieren ver de cerca. En esta… Bueno, lo que intentamos sostener aquí es que hay como estas prendas básicas del sistema indumentario purépecha, pero a partir de estas prendas básicas hay variaciones que se van haciendo en las comunidades, en los tejidos, en los bordados, en las texturas, en las telas que se emplean para hacer una distinción intercomunitaria también. Esta es una vista posterior del traje de Comachuen, como vemos aquí el rollo es con lentejuelas, ya no es el paño que se puede decir más tradicional, si podemos hablar en términos de más o menos tradicional, ya no es de paño de lana negro, como en otras comunidades, este es un paño de una tela que se conoce como organza bordada, si le dicen, y lleva lentejuelas, chaquiras e hilos metálicos. Los diseños de los guanengos tampoco son ya referentes a la flora y fauna del lugar, sino por ejemplo aquí, ahora este año y el año pasado me ha tocado ver muchos guanengos de hadas, uno de los motivos que se están bordando más son hadas. Este es un ejemplo de San Juan Nuevo para Angaricutiro y vemos de nuevo la asociación de la indumentaria tradicional en una fiesta en honor a la Virgen, que ya han comentado otras ponentes y ha salido esta similitud. Y bueno, aquí el delantal no es bordado en punto de cruz, como en Comachuen, aquí el delantal es un delantal con lentejuela, con telas sintéticas, pero el guanengo sí es más liso. Este es un guanengo deshilado, por ejemplo, que no se produce en la comunidad, se produce en otras comunidades. Aquí vemos, por ejemplo, el traje de tarecuato, que también pertenece a la misma subregión purépecha, la meseta, y vemos cómo aquí sí se continúa con el uso del rollo de paño negro, pero no es un solo lienzo, como en los otros o una falda. Estos son dos lienzos que se van ajustando al cuerpo en el momento en que se viste. Los delantales ya no son bordados tampoco, son de terciopelo con encajes y huipiur, y el guanengo es bordado 100 puntos de cruz con motivos florales, de flora y fauna. Creo que ya son… Bueno, y esta es una vista posterior también de este traje donde vemos cómo no el estereotipo que se fijó de la mujer indígena en México, con trenzas, huarache, reboso, ya no está aplicando en estas manifestaciones actuales de la práctica del vestir, la indumentaria tradicional, y bueno, se usa con tacones en un contexto de… un empedrado irregular, en el contexto del jaripeo, en lo dado de la fiesta, pero los tacones son una pieza fundamental para las jóvenes ahora y los peinados, pues tampoco vemos en las fotografías jóvenes peinados con dos trenzas y un partido al lado. A mí me ha tocado ahora ver de dónde sale la inspiración de estos peinados, bueno, sale de videos de YouTube, tutoriales o de imágenes que se descargan del internet. ¿Por qué? Bueno, porque Michoacán también es un estado con una creciente migración a Estados Unidos y pues muchas jóvenes tienen acceso a teléfonos inteligentes e internet y pues ahí están las tendencias. ¿Cuánto tiempo tengo para dar un cierre? Un minutito. Como cierre, a partir de lo que hemos un poco visto y de estas variaciones en la indumentaria tradicional purépecha, podemos decir que a partir de la inserción de elementos del sistema de modo occidental, para el caso de la indumentaria purépecha, se elaboran tendencias locales que incorporan elementos del mercado occidental global a las cuales se les construye un significado propio dentro del horizonte de expectativas del grupo purépecha. debido a estas inserciones de elementos ajenos, en el contexto étnico pueden funcionar como marcadores que acentúen los rasgos propios de cada comunidad al interior del grupo purépecha y bueno, con esto no creemos que se esté dando una pérdida, sino al contrario, un reforzamiento quizá de esta identidad. Pues estas tendencias como marcadores identitarios fortalecen la identidad étnica en vez de debilitarla, puesto que refuerzan el uso de un paradigma en términos semióticos de traje tradicional a partir de su resignificación, es decir, para las jóvenes está siendo muy significativo usar la indumentaria en un contexto festivo, pero incorporando estas innovaciones. Finalmente quisiera decir que no creemos que sea una herejía ante la tradición que la indumentaria purépecha se le agreguen elementos ajenos a dicha cultura, propios del mundo occidental y del sistema moda y bueno, que también hay que puntualizar que más allá de una mera imitación de la moda occidental que se muestra en pasarelas, a través, se están dando resignificaciones y adecuaciones al contexto purépecha de estas tendencias globales. Muchas gracias. En estos tres casos hemos visto la evolución al interior de las comunidades y cómo van fluyendo de manera natural, van apropiándose, sigue lo que nos empezaba a platicar Paul en los siglos XVII y XVIII, esta asimilación de otros materiales, otras técnicas, otra estética y ahora vamos a escuchar a tres representantes del Camino de los Altos, donde vamos a ver cómo es cuando el cambio es consciente, es de manera consciente y qué ocurre y cómo son las dinámicas que ha llevado a cabo el camino. Bueno, primero quería agradecer al Museo Textil y a Héctor por su invitación y primero yo voy a presentar un poco quiénes somos y cómo nació el Camino de los Altos. El Camino de los Altos es una asociación civil mexicana sin fin de lucro y nació en 2009 a partir de 13 años de experiencia de trabajo entre 130 tejedoras de los Altos de Chiapas y nueve diseñadoras textiles francesas de la asociación civil sin fin de lucro también llamada El Camino. Yo soy diseñadora textil especializada en el tejido tanto industrial como artesanal. Por razones personales y profesionales fue que me acerqué a México y específicamente a Chiapas en donde estuve investigando sobre el telar de cintura durante los años 85-95. Gracias a esta experiencia me quedé muy conmovida y impactada sobre el conocimiento tan profundo de las tejedoras y también de las condiciones de vida tan duras de las mujeres tejedoras. Esto me movió a querer dedicar una gran parte de mi vida a colaborar con las tejedoras de los Altos de Chiapas. Fue así que construí la asociación francesa El Camino. El Camino es un colectivo de nueve diseñadoras textiles francesas todas especializadas en el tejido y todas nosotras tenemos una gran experiencia en el desarrollo de colecciones para la decoración de interiores. Algunas de nosotras somos maestras en las escuelas superiores de las artes decorativas en París. Decidí fundar la asociación El Camino para que juntas pudiéramos reflexionar sobre la creación de una colección de alta calidad junto con y para las tejedoras de los Altos de Chiapas. Para lograr esto, me vine a vivir a México para iniciar El Camino de los Altos junto con las 130 tejedoras. Antes de ceder la palabra a Susi y Ana, quien le van a contar sobre la asociación, me gustaría contarles cómo se construye una colección en El Camino de los Altos. Los 130 mujeres apartenen a los municipios de Sinacantán, San Andrés, Chamula, Oxyuc y Pantelo. Cada de estos grupos tejen sobre el telar de cintura. Entonces, cada grupo tiene también su manera específica de tejer sobre estos telares. Y siempre lo que hacemos es que a partir de su conocimiento propio de cada municipio, tratamos de crear juntos un diseño que tiene muchos sentidos tanto para las mujeres de los Altos de Chiapas como del Camino. Es decir, que trabajamos a partir de un rescate de su conocimiento. Yo hago muchos talleres en las comunidades para que ellas se expresan y digan lo que me exponen, sus textiles. Y a partir de eso, logramos hacer un diseño donde ellas se reconocen. Por ejemplo, es que miramos mucho los textiles y siempre trabajamos a partir de los lienzos, nunca cortamos en los lienzos, nada más trabajamos la unión de los lienzos. Y… Ay, discúlpame. No te preocupes. Explícame. Pues le va a explicar a Ana, ¿no? Mejor. Buenas tardes. Pues como bien ya dijo Vero, lo de nuestra historia, de nuestra asociación, pues lo que ella trata de decir, porque como siendo nosotras artesanas, artesanas, haciendo siempre el telar de cintura y bordados, obviamente, lo que ella quiso decir, porque nosotras hacemos lienzos, tejemos lienzos, pero telar de cintura, pero nunca le hacemos una terminación que se corta, por ejemplo, esta se ve que está terminada así. Bueno, en el caso de mi pueblo, que vengo de un pueblo que se llama Sinacantán, entonces la terminación de un telar de cintura lo hacemos en medio, no sé si me explico, empezamos un telar así y luego le damos la vuelta para continuar tejiendo, pero al final la hacemos una terminación sin cortar y desperdiciar la materia que usamos. Voy a seguir, y por ejemplo, con San Andrés que trabaja mucho el brocado, pues hemos desarrollado diseños a partir de sus motivos, aislándolos para dar el toque mucho más moderno y que toda la colección se escribe en una línea muy contemporánea, pero que tiene todo el sentido del testimonio tradicional indígena, y entonces cada grupo de la asociación se reconoce totalmente adentro de lo que estamos haciendo y es como mini colección de cada grupo que da la colección final. Y también, pues como… le voy a enseñar fotos o tejidos. Bueno, pues le vamos a platicar más sobre la historia de la asociación del Camino de los Altos. Como bien decía Vero, pues la colección, la selección de un nuevo modelo, pues la hacemos a partir desde el… las diseñadoras, ellas nos dan las ideas que ellas aportan como los diseños, pero tratando de rescatar realmente lo que nosotras como del pueblo estamos desapareciendo, ¿no? Entonces, pues cada artesano, cada grupo de cada municipio tiene sus propios motivos de su tradición. Lo que tratamos de hacer es volver a diseñar, pero ya con otras cosas, pero tratando de rescatar lo que ya está perdido. Por ejemplo, en mi pueblo anteriormente se usaba chales, que nosotras lo conocemos como mochevales, pero con otro tipo de técnica, pero realmente eso ya no se usa y era de algodón y de lana, pero nosotras lo dejamos de usar o el pueblo, pues si está un poco más moderno, pues nosotras lo tratamos de rescatar. A base de eso se diseñó una bolsa, entonces esa técnica sigue estando ahí, pero sin que se pierda. Por ejemplo, la que está acá, lo pueden ver físicamente después. Esa es la intención que tiene el Camino de los Altos, no perder lo que realmente es… el… ¿cómo se dice? Creo que lo que realmente se usaba antes, ¿no? Sí. ¿Quieres? Este, como trabajamos, se preguntarán cómo nos comunicamos así con francesas y artesanas y tejedoras. Pues eso ha sido mucho esfuerzo de los tres grupos, digamos las francesas y el sede del Camino de los Altos, que somos Ana y yo, porque las que administran la asociación es Ana y yo, las dos, es la que llevamos el control de toda la asociación y juntas con las artesanas trabajando. Entonces, lo que hacemos, pues es trabajar con las diseñadoras y las artesanas. Para tener muy buena comunicación con diseñadoras y las artesanas, hacemos reuniones cada mes en nuestro sede, en la oficina y cuando vienen a la reunión las mujeres, pues se les pagamos pasajes porque… para apoyarlas. Entonces, pues ellas también cuando hay nuevos diseños, pues vamos a las comunidades también, porque las reuniones que hacemos solo vienen las representantes. En cada municipio hay tres representantes, que son las que vienen a dejar las cosas y las que llevan el dinero para repartir en sus grupos. Entonces, pues tratamos de ir en las comunidades a dar talleres y ellas también dan sus opiniones y para nosotras es muy importante que ellas también den sus opiniones, no imponerle algo, algo que no les gusta. Entonces, pues ellas también participan mucho, también las artesanas en los diseños. Entonces, ellas dan también su granito de arena y eso es muy importante para nosotras. Y el compromiso que tienen ellas también, pues es el modelo que trabajamos en la asociación, pues lo respetan mucho también ellas, porque el modelo para nosotros pues es la fuerza de la asociación. Entonces, y los hilos también, pues la materia prima es muy excepcional, muy importante para nosotros la materia prima. Bueno, como decía Susi, pues la materia prima sí tratamos de que también… como tenemos clientes, normalmente un cliente hace un pedido, se le hace una repartición a cada municipio, dependiendo de qué municipios se le hace un pedido. Y ellas, como decía Susi, pues se le tienen que llevar sus hilos, pero realmente esos hilos no lo pagan al momento, lo pagan después de que nosotras le paguemos el pedido en cuanto el cliente nos paga. Eso es muy importante para nosotras, para que ellas les ayude a no tener una presión de que voy a pagar mi hilo y voy a hacer esto, es una manera la asociación lo está ayudando. Y una cosa muy importante, el camino de los saltos no es gubernamental, no tiene ayuda a ningún otro proyecto, más que el camino de Francia, que son las diseñadoras que nos apoyan más con el diseño. Entonces, es con ellas, con el camino, la asociación francesa es donde recibimos más apoyo y en cuanto a otros proyectos, se depende de sí misma, de su producción, de lo que logra hacer cada diseño. Las invito a cerrar su participación y empezamos a conversar. Sí, nada más lo que quería decir es que todo este trabajo, yo creo que tenemos un lenguaje común que es el textil y pienso que nos pudimos entender y hacer algo que para mí es bellísimo, realmente porque tenemos este lenguaje, que es un lenguaje muy fuerte y que pudimos realmente entrar en un espacio gracias al textil mismo. Muchas gracias.